Los retos de la fiscal. La fiscal Camargo, con sus decisiones y las decisiones de la entidad, nos mostrará de qué está hecha. Esperemos. Columna de Francisco Santos para Semana. El traumático proceso para la elección del nuevo fiscal general de la nación, incluida una sonada al Palacio de Justicia promovida desde la presidencia, terminó esta semana con la elección de Luz Adriana Camargo. Nadie podía interpretar mejor lo que todos sentimos en este nombramiento que el presidente Gustavo Petro cuando dijo, veremos si se atinó o no. Lo cierto es que hay que darle un compás de espera, pues una cosa es ser asistente a Iván Velázquez en la CICIC, en Guatemala, y otra muy distinta, ser fiscal general de un país de 50 millones de colombianos. Con una criminalidad desbordada y ciertamente con una corrupción sin sancionar de antes, pero que ahora al amparo de este gobierno crece y crece todos los días. La fiscal se juega su prestigio personal y su lugar en la historia. Hoy por hoy ningún fiscal ha hecho una revolución en esa entidad, que tiene primero un gran amarre en la clase política y segundo, una corrupción enquistada que no se ha podido erradicar. No obstante, es una institución formidable y con presupuesto, que con mando y con independencia de poder político puede lograr una verdadera transformación en la lucha contra toda la delincuencia, incluida la del cuello blanco. ¿Qué es una fiscal de bolsillo? Puede ser, pero la tendremos que juzgar por sus actos. Pero la verdad es que fiscales de bolsillo hemos tenido durante décadas. ¿Margosa con Duque? Obvio, un funcionario de menor rango acaba de fiscal gracias a la gestión del presidente. Pasó sin pena ni gloria, pero dejó un precedente grave como el de convertirse en opositor público al presidente cuando además está juzgando a su hijo. Pero ahí no paran los fiscales de bolsillo, algunos con una hoja de vida apropiada y hasta más, como Néstor Humberto Martínez, elegido en 2016. Concluió su función de tapar y tapar todo el escándalo de Odebrecht, que habría llevado a la cárcel a muchos funcionarios de altísimo rango del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Además, ya había hecho la tarea antes con el ególatra Eduardo Montalegre, elegido en 2012, quien le hizo el trabajo sucio de perseguir a los funcionarios del gobierno anterior, incluyendo al presidente Álvaro Uribe. Para nadie es un secreto, como este fiscal de bolsillo hizo su trabajo para delegitimar el gobierno anterior, una de las prioridades del entonces presidente de Colombia. El mismo Uribe tampoco se salva y quizás quien más se la jugó en este tema, que por cierto le salió mal, fue el ministro del Interior Sábas Pretel de la Vega, quien promovió a su viceministro Mario Iguaran elegido fiscal general en 2005. Pasó igualmente sin pena ni gloria por esa institución. Podemos ir un poco atrás y vemos como en pleno escándalo del proceso 8000, que habría sido investigado con condenas a parlamentarios contralores y procuradores por el entonces fiscal Alfonso Valdivias. Fue reemplazado en 1997 por otro gran jurista, Alfonso Gómez Méndez, quien no solo era un gran amigo del cuestionado presidente entonces el reto Samper, sino que tenía una cercana relación política. En fin, el problema no es de las personas, es de las instituciones y en cómo estas funcionan en dos planos, el privado y el legal. Para nadie es un secreto la corrupción en la corte, que se destapó con el cartel de la tola y tenía una razón de ser, con el intercambio de puestos y de burocracia entre esta institución con el congreso y con la fiscalía. La conformación de las cortes y el consejo de estado en la constitución del 91 las politizó, pues las hizo de cierta manera dependientes del congreso y del gobierno. Acabar con la cooptación con la que entre ellos mismos elegían los magistrados. Lo que nos dio las mejores cortes de la historia fue un error. Es hora de replantear el mecanismo de la elección y volver a un sistema que las haga más impermeables a la presión política. Eso sí, con control como el de los ministros, en el que la moción de censura pueda sacarlos del cargo una reforma pendiente. También es necesario cambiar la forma de nominar y elegir fiscal general. Debe ser la corte o las cortes de manera autónoma quienes lo elijan, pues una vez elegido es independiente y puede actuar en consecuencia. Hoy, como hemos visto en la historia y en la última elección, el sistema está fracturado. No garantiza esa independencia en el origen y, por el contrario, compromete incluso hasta la seguridad de los magistrados. Por ahora tenemos una fiscal nueva que entra en medio de una tormenta política. La actividad que preside debe culminar la investigación al hijo y a la mano derecha del presidente. Dos investigaciones que van a medir independencia y credibilidad. Pocas veces un o una fiscal va a tener tal visibilidad, lo que tampoco es malo. Pero como decía mi mamá, por los hechos los conoceréis. La fiscal Camargo con sus decisiones y las decisiones de la entidad nos mostrará de qué está hecha. Esperemos.